Y hablando de Amponas, Ninel Conde lo acabas de mencionar mi querido güerito, fueron muchos los rumores y aquí también lo hablamos de que supuestamente ya ella estaba tratando de limpiar su imagen haciéndose pasar ahora por una víctima y que había terminado con el peluquín asesino. Pues todo indica que Nanay, porque lo que sabemos es que quiere demandar el peluquín asesino a Cintia, al señor Carvajal, quienes filtraron estos audios y está argumentando que es daño moral y que aparte de todo, él no es el de los audios, que no es su voz. Bueno, esto lo dice Gustavo Adolfo Infante, digamos que la credibilidad de esta noticia tiene un 20%, ¿no? Es decir, Gustavo hoy esta mañana sale a decir esto, no hay un esotí de que diga el abogado, sí, vamos a demandar a los señores Carvajal y a Cintia, es solamente Gustavo tirando una bomba a ver en qué cae y dónde cae. Y otra demanda hacia Giovanni Medina de parte de Ninel Conde, Gustavo Herrera, el abogado de Gabriel Soto, por difamación o por daño moral. ¿Qué daño moral tiene? O sea, cuando te hacen daño moral, cuando vos haces una demanda por daño moral, como el que yo le podría hacer a Distuñón, por ejemplo, es porque hay una moral que se daña. En este caso, Larry, ¿qué moral tiene? Si ha sido sentenciado en la Florida, si hay demandas por todos lados. Además, Elisa, ¿cómo va a poner un abogado? Si no lo puso en todas las demandas en Estados Unidos, no presentó abogado en la última audiencia, no se presentó por Zoom. ¿Qué va a ir? ¿Él va a ir a la Fiscalía de México con su carita y todos los chacaleros corriéndolo? Pero no será que su bombona, como ya anda bien enojada de todo el quemón que se está dando, quedando como tetonia con esta situación porque fue advertida, no será que ella dijo, yo te la pago, mi amor, pero vamos a demandarlos porque te están ensuciando tu imagen. Pero ¿saben qué? Señores, los ex-managers de Alejandra Guzmán están súper contentos con esta decisión porque finalmente, si Larry Ramos demanda en México a los ex-managers de Alejandra Guzmán, va a tener que presentar un domicilio. Por lo cual, ellos le van a poder servir las demandas en México y van a poder saber dónde vive porque va a tener que poner un domicilio legal. Y otra cosa, a ver, Gustavo, pensá un poco. Si estos audios se los dieron en diciembre al FBI, ¿vos te crees que los managers de Alejandra Guzmán le van a dar al FBI un audio alterado? Claro que va a haber una prueba, ojalá, lo van a hacer lo mismo. Y ahí va a haber una contrademanda contra Larry, porque puede haber una contrademanda, ojo con eso. Pero confirmadísimo desde el día de ayer, yo sé que Alex Rodríguez, el gallego de Suelta la Sopa, me copia todo. Ya está confirmado desde ayer que la producción de Despierta América nunca fue contactada por Ninel Conde para hablar con Alejandra Guzmán. No hubo ningún contacto de Ninel Conde con ninguna de las víctimas, ni quiso acercarse a Alejandra Guzmán para ver qué pasaba, ni que está investigando a su esposo. Todo eso es mentira. Ya lo dijo claramente. Y es más, la producción de Despierta América me confirmó que dijo, ni siquiera quería hablar de Larry Ramos. Nosotros le dijimos, no, te van a preguntar por Larry Ramos. Pero Ninel no quería saber nada con Alejandra Guzmán ni con el tema Larry Ramos. O sea que todo es mentira. Y también hablamos nosotros con las víctimas que tienen demandas, que tienen procesos. Y dice que es mentira lo que dice la revista TV Notas, que en ningún momento está Ninel Conde está buscando a las víctimas, pues para saber qué pasó, si esto había sucedido. Esto era parte también de la estrategia, yo presumo, de querer limpiar su imagen. Así que, pues entre pura demanda, vamos a ver. Ayer, acuérdense que ayer lo que les habíamos presentado aquí, que, ¿se acuerdan? Cuando sacó a su abogado el que representaba al Chapo. Y pues ayer comentamos que Chucho, esta persona. Chucho Pérez. Exactamente, que está relacionada con el lavado de dinero. Fue la persona que le pagó el video hace un año a Ninel Conde. Entonces, pues ahí vemos a sus amigos, más la declaración que aquí nos dio primero, antes que nadie, Giovanni Medina, que esta Ninel Conde había puesto gente peligrosa a que le amenazaran. Y también hay algo que hay que recordar. Nos lo dijo aquí también Giovanni. Esto también me suena a mí como una estrategia de ellos para que no sigan saliendo videos. Porque dijo bien claro que lo que escuchamos es una grabación, es un pedacito de una grabación de hora y media. Y también nos dijo que había más videos. Bueno, y Julián, que esto de Chucho Pérez con Ninel está asociado también con lo de Julián Álvarez. Tiene que ver con lo mismo. Todos en la misma bolsa. Así que cuidado porque acá van a salir. Esa investigación está en el tesoro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Así que cuidado. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.